En la naturaleza intrínseca del hombre, yace la inclinación de reciprocidad tanto en los afectos como en las igualdades de la vida en sociedad. Ese reconocimiento de que la unión hace la fuerza, radica en los mandamientos que Jesús, el camino, la verdad y la vida, nos deja como medios salvíficos y de plenitud de la gloria de Dios en nuestras vidas, que están carentes de sentido sin su presencia. Estos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, quedan diáfanamente expuestos en el estado natural planteado por John Locke, que es el estado de libertad que nos otorga nuestro Creador, indicando a su vez que esa libertad no da derecho para destruirse a sí mismo, ni a ninguna de las criaturas que posee, y que el estado natural está regido por una ley natural equivalente a la razón. Esta ley instruye a los seres humanos que quieren consultarla, y muestra que siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro semejante en su vida, salud, libertad o propiedades, porque creados los hombres como fruto de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio, siendo todos ellos siervos del único Señor soberano, venidos al mundo por orden y para servicio suyo, pertenece a su Hacedor, que los creó para que existan mientras les plazca a Él y no a otros, porque siempre es para nuestro bien, para Él sea toda la gloria.